Capítulo 11 Desde el valle a la montaña Felipe jugó para varios equipos entre 1958 y 1974. Quería continuar jugando, pero ya tenía 39 años y había jugado en 2082 Juegos. Había jugado durante 17 años, excediendo la duración de una carrera típica. Pero con todo su éxito y prosperidad, era una transición difícil para Felipe. Se preguntó, ¿Puedo acostumbrarme a vivir sin el béisbol? El béisbol era una parte integral de su vida y Felipe no quería abandonarlo. Poco a poco, Felipe hizo la transición de jugador a instructor, pero fue una transición un poco difícil. Felipe prefería jugar, no ser instructor. Pero era evidente que Felipe era un instructor muy talentoso y, en 1976, los Montreal Expos lo contrataron como instructor. A punto de comenzar su nueva carrera, Felipe sufrió una tragedia que lo devastó completamente. La muerte trágica de su hijo, Felipe Jr. Felipe había sufrido pobreza, opresión política, discriminación detestable y desilusión. Pero realmente, no comprendió el sufrimiento hasta la muerte de su querido hijo. Felipe había subido a las montañas de la fama, la fortuna y el triunfo, pero ahora estaba en el valle, el valle de la desesperación. Felipe pasó un año en el valle, pero poco a poco su espíritu firme y su fe en Jesucristo lo resucitaron. Felipe regresó a su trabajo con los Expos en 1977. Se estableció como un manager talentoso y bien respetado. Durante toda su carrera, Felipe había regresado a la República Dominicana entre las temporadas americanas. Durante los primeros años, había regresado como pelotero, jugando para los leones del escogido. Ahora, regresaba como manager de los leones. Regresó a la República Dominicana muchas veces y ganó cuatro campeonatos dominicanos. Felipe continuó trabajando como manager en las ligas menores durante 17 años. Durante los 17 años, su reputación impecable y su habilidad increíble llamaron la atención de los Expos. Por fin, en 1992, los Montreal Expos los subieron a las Grandes Ligas. Por segunda vez, Felipe llegó a las Grandes Ligas. Un triunfo histórico. Él fue el primer manager de origen dominicano en la historia de las Grandes Ligas. En 1994, ganó el manager del año de la Liga Nacional y al final, se convirtió en el manager más exitoso en la historia de los Expos. Todos los equipos de las Grandes Ligas reconocieron su carrera exitosa y muchos querían contratarlo. En el 2003, la carrera espectacular de Felipe Rojas Alou regresó a donde había comenzado, con los Gigantes de San Francisco. Felipe se convirtió en el manager de los Gigantes y en el 2005 repitió un ciclo familiar. Los Gigantes contrataron al pelotero Moisés Alou, el hijo de Felipe. Otra vez, Felipe tenía el privilegio de trabajar en las Grandes Ligas con su familia. Felipe fue manager de su hijo entre 1992 y 1996, mientras los dos estuvieron con los Expos y ahora era su manager con los Gigantes de San Francisco. Felipe continuó como manager durante cuatro temporadas. En el 2007, Felipe se convirtió en el asistente especial para el manager general de los Gigantes. Con determinación, perseverancia y fe, Felipe había salido del valle y había subido a las montañas otra vez. No solo transformó su vida y su carrera, también transformó el deporte del béisbol en general. Lo transformó en la República Dominicana y por toda Latinoamérica. Es obvio que tuvo un gran impacto en los Estados Unidos también. Su impresionante carrera, irresistible carisma e increíble carácter tuvieron un efecto profundo en la transformación de las actitudes racistas sobre los latinos y los afroamericanos en los Estados Unidos. Su impacto tendrá implicaciones eternas. Es su legado.